Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto que usted pueda informarse con nosotros. Esto es el 19TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. De inmediato, el resumen de las noticias más relevantes acontecidas en la semana. El poseyero del proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, Ingeniero Telemaco Talavera, dio a conocer este pasado lunes 1 de junio que el estudio de impacto ambiental y social elaborado por ERM demuestra que la construcción del Gran Canal ofrece beneficios potenciales para el ambiente y el pueblo de Nicaragua. Según Talavera, el proceso de análisis también comprenderá un proceso de consultas a diversos sectores de la sociedad antes de ser sometido a su decisión final que determinarán los últimos cambios en la obra. Con diversas actividades, entre ellas baile y juegos tradicionales, niños y niñas de los CDI de la capital celebraron a lo grande este pasado lunes 1 de junio, Día Internacional del Niño. Alrededor de 150 niños y niñas del CDI de Monseñor Lescano y CDI Niño Jesús iniciaron este lunes las celebraciones en el marco de la Semana de la Niñez, en ocasión de festejarse este 1 de junio, el Día Internacional del Niño. En el Centro Educativo Oasis de Esperanza, ubicado en el barrio Santa Ana, en el Distrito 12 de la capital, más de 400 niños gozaron de un hermoso acto cultural en el que bailaron, declamaron y presenciaron una obra recreada por un grupo de títeres. Desde el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, este pasado martes 2 de junio, nicaragüenses de los diferentes sectores del país rendieron homenaje póstumo a la compañera alcaldesa de Juigalpa, María Elena Gallardo, quien pasó a otro plano de vida. La pérdida de mi hermana es una pérdida muy grande, primero para nosotros, porque fue una excelente hija, una excelente hermana, una excelente ciudadana. Tenemos roto el corazón, verdad, todas las personas que conocimos a María Elena, no solo por su trabajo, abnegada como maestra, como alcaldesa, como compañera, como amiga, lo daba todo, era una mujer entregada a su trabajo, entregada a sus amigos, una mujer de gran corazón. La capital fue afectada por un fuerte aguacero este pasado martes 2 de junio, por lo que las autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron un recorrido por los diferentes barrios para brindar acompañamiento a las familias afectadas. Managua fue afectada por un fuerte aguacero la noche de este martes, el cual dejó calles inundadas, viviendas anegadas, muros caídos, cauces desbordados, vehículos dañados e interrupciones en el servicio eléctrico, en distintos barrios y comunidades. Se ha venido diciendo que la gente no tire la basura a los cauces y yo creo que ese es el motivo más principal, que no tomamos conciencia de responsabilidad para no tirar la basura. Incluso la gente cuando va, rara, rara, tira la basura y no le importa. Y estas son las consecuencias. Hay que tener paciencia, no hay que atenerse al tipo de vehículo que andemos, verdad. Lo mejor es reguardarnos un lugar seguro, esperar que baje un poco la corriente y seguir nuestra marcha. Ante un recorrido realizado por las autoridades de la Alcaldía de Managua y del SINAPRED en diversos puntos, se pudieron constatar las serias afectaciones que ocasionaron las fuertes precipitaciones que cayeron en nuestra capital, producto del paso de una onda tropical. El secretario general de la Alcaldía de Managua, compañero Fidel Moreno, aseguró que muchas de las familias afectadas se auto evacuaron, lo que demuestra el éxito que ha tenido el mensaje de prevención y las constantes capacitaciones para enfrentar los fenómenos naturales. Otra noticia relevante se dio este pasado miércoles 3 de junio, cuando la compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, al frente de una sesión de trabajo con miembros del SINAPRED, presentó un informe detallado sobre las afectaciones de la fuerte lluvia del martes 2 de junio. La compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, al frente de una sesión de trabajo con miembros del SINAPRED, presentó un informe detallado sobre las afectaciones que la fuerte lluvia del martes por la noche ocasionó en Managua y algunos departamentos del país. Tenemos recopilado un informe que nos pasó el doctor con Fidel, 2.050 viviendas afectadas en 53 barrios. El nivel de afectación es de leve a moderado a severo. Afortunadamente son en mayoría viviendas anegadas, que entendemos en la mañana, aquí en la costa ya estaban en la mañana en su nivel, pero ustedes saben lo que es, que la casa, con todos tus enseres, con todos tus enseres, hay muchas familias, no solo esas 60 familias, muchas familias que perdieron electrodomésticos cuando entró el agua. Aquí donde tuvimos mayores afectaciones fue en el distrito 2 y en el distrito 1. Y 10.250 personas pues tuvieron una noche difícil. Finalmente la compañera Rosario hizo un llamado a los gabinetes de la familia y a los consejos de desarrollo humano para trabajar con el SINAPRED en las capacitaciones, pero también tener asegurada la identificación de las casas donde hay hermanos y hermanas con discapacidad, donde hay abuelitos, para acudir inmediatamente en una situación de emergencia y apoyar a la evacuación de esas familias. Continuamos con más informaciones. Más de 23.000 estudiantes del Departamento de León protagonizaron este pasado jueves 4 de junio una multitudinaria marcha ecológica en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente y ratificando su total apoyo a la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Más de 23.000 estudiantes del Departamento de León protagonizaron este jueves una multitudinaria marcha ecológica en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente y ratificando su total apoyo a la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Nosotros agradecemos en beneplácito la presentación del estudio ambiental del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, donde se reafirma que es viable dicho proyecto ambiental y socialmente, ya que traerá impactos positivos al medio ambiente y permitirá un mayor crecimiento y desarrollo económico para nuestra nación. El objetivo es concientizar a la población en general al cuido y protección de nuestro medio ambiente, siguiendo los lineamientos que nuestro gobierno está haciendo. Este año la marcha ecológica tuvo por lema 7.000 millones de sueños, un solo planeta consume con moderación, haciendo un llamado a las familias nicaragüenses a cambiar los patrones de consumo por la defensa y restauración del equilibrio de nuestro país y amor por la naturaleza. Este pasado jueves 4 de junio, la Alcaldía de Managua y el Movimiento Ambientalista Guarda Barranco de Juventud Sandinista 19 de julio desarrollaron la campaña Yo amo Managua, no voto a la basura, la cual busca concientizar a la población sobre la importancia de no arrojar desperdicios en las calles de la ciudad capital. La campaña se efectúa en las principales intersecciones de Managua, donde los jóvenes entregan bolsos a los conductores de automóviles y del transporte urbano colectivo y selectivo para que ellos y los usuarios depositen la basura en su lugar. Otra de las noticias relevantes de la semana se llevó a cabo este pasado viernes 5 de junio, cuando la delegación de Nicaragua que participó en el encuentro de la CELAC y China a través del VI Foro Internacional de Infraestructura, Inversión y Construcción dieron a conocer que las empresas chinas han mostrado mucho interés en el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Las empresas chinas han demostrado mucho interés en el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, informó el asesor presidencial en políticas públicas del gobierno, Paul Oquis. Esta reunión también tiene otra importancia. Es la primera vez que fue invitado ZALAC como institución, como región, a estar presente en las reuniones de los contratistas de ultramar de la China. Entonces era muy significativo el hecho de que los países de ZALAC estaban presentando sus proyectos y el proyecto que presentó Nicaragua obviamente era el Gran Canal Interoceánico y el Centro Logístico Multimodal Mundial y Regional. Que dicho sea de paso y fue reconocido en la reunión como el proyecto más grande de infraestructura del hemisferio y del mundo. Entonces eso realmente llamó la atención de las empresas chinas aquí presentes. Ya existe una relación muy importante entre el gobierno de Nicaragua y las empresas de la República Popular de China y aquí vemos que hay un enorme potencial para que nuestro país pueda presentar sus capacidades, sus oportunidades para las inversiones y sobre todo el marco jurídico, el marco legal que existe en nuestro país que le brinda una seguridad extraordinaria a las inversiones y la seguridad ciudadana que existe en nuestro país, que es uno de los elementos de mayor fortaleza que manejamos siempre en nuestras ponencias. Oquis, quien también es secretario ejecutivo de la Comisión del Gran Canal, se encuentra en China junto al compañero Laureano Ortega, asesor de Pro Nicaragua y Orlando Castillo, director del aeropuerto Augusto Cezandino, representando al país en el primer encuentro de la CELAC y China y en el sexto foro internacional de infraestructura, inversión y construcción. En el encuentro, Oquis ha expuesto todos los alcances que tendrá el proyecto nicaragüense, lo cual tuvo muy buena acogida por parte de los inversionistas. Y bien, de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones, como siempre recordándole a usted ingresar a nuestro sitio web www.el19digital.com y también ingresar a las redes sociales de Facebook y Twitter, donde usted puede dejar sus comentarios. Los espero en la próxima, aquí en el resumen de las noticias más relevantes de la semana. ¡Gracias!